Bueno, las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador son el fenómeno político a nivel mundial más importante en este momento de comunicación política. A ver, tanto es así que la Universidad de Oxford está haciendo en este momento un estudio de las conferencias matutinas y cuántas personas la ven. Y fíjese usted que en redes sociales, nada más en el canal de YouTube del presidente de la República, en promedio se conectan más de 120 mil personas. Eso es prácticamente, pues creo que todo el estado de Tlaxcala, aproximadamente en materia de población. Aparte de que es bastante interactivo, no hay limitación, no hay censura y no se reprime la opinión ni la libertad pública. En el chat en vivo puede opinar quien sea. Si se quiere meter Marco Cortés, puede opinar Marco Cortés. Aunque obviamente no lo va a hacer, puede opinar cualquiera. Y no solamente sobre el desempeño del presidente, sino también del desempeño de los reporteros y de los periodistas. Todos están sometidos bajo el escrutinio público. Son un fenómeno que comunican de forma concisa, precisa y maciza, en el cual se ha convertido en el referente para todos los diarios de la nación, para todos los periódicos, periodistas, programas informativos, etc. La mañanera es un fenómeno global y si yo fuese el presidente, pues se haría, hay una pequeña legislación para que fuese constitucional, que cualquier presidente de la república se levantase todos los días a las 7 de la mañana para informar a la nación sobre las actividades diarias del gobierno federal. Hay una gran irrupción sin duda que nos ha otorgado las redes sociales. Y hay casos tangibles de gran reconocimiento por parte de las audiencias a estos medios digitales alternativos. A mí ya no me gusta decirles medios alternativos porque no son una alternativa. Son la única opción. Porque por más que algunas empresas, no voy a decir nombres, enemas, empiecen a cultivarse y a redireccionar su formato, pues no cautivan a las nuevas audiencias. ¿Qué sí lo hace? Lo hace un noticiero como sin censura. Lo hace un noticiero como los periodistas. Lo hace un noticiero como al Chile, como sin máscaras, como los reporteros MX. Lo hacen esos medios porque se han ganado la confianza de las audiencias por una sencilla razón, credibilidad a través de la honestidad. Si ellos mienten, si los medios convencionales mienten, no pasa nada porque al día siguiente podrán volver a poner su primera plana y seguir recibiendo dinero. Pero si nosotros mentimos, estamos castigados por la máxima que es por el castigo de la audiencia de ya no verte, de ya no seguirte. Y eso desde luego que es un castigo grave. Así que estamos obligados a siempre decir la verdad. Y es el lema, por ejemplo, de los reporteros MX. Hacer comunicación al servicio de la región. Las fake news se pueden combatir de una manera sencilla. Comunicador, periodista, medio que mienta, se castiga. Lo bloqueas, no lo sigas, lo silencias, lo eliminas de toda tu cobertura informativa y de esa manera ya no prosperan las fake news. Si te llegan por la vía del WhatsApp en el chat de las tías desinformadoras, bloqueas a la tía desinformadora o en tu defecto le dices tía, no, Gilberto Lozano no tiene razón cuando dice que va a haber comunismo en México. No, no y no. De esa manera primero se combate y se corta de raíz las fake news. Porque las fake news son como el comicho. Entre más personas le den difusión y estén juntas, más es fácil de contagiarse. Y aparte es más sencillo mentir que desmentir la mentira. Entonces, la mejor forma de combatir las fake news, número uno, es no informándose ni en la radio ni en la televisión porque esos son panfletos, esos son boletines, esas son conferencias de prensa de Vapor México. Digo, aunque ahorita ya no haya mucho de ello o por lo que quede de ello. Pero al final, la mejor forma de combatirlo es teniendo un abanico de medios de comunicación. Tanto de la izquierda, esa es la derecha, como la derecha y la izquierda. Entonces, de esa manera vas a tener dentro del espectrograma la verdad síntesis para que tú tengas tu antítesis, tesis y la izquierda.